Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Indignante, denuncian la venta de una sola lata de carne por familia sin importar el número de integrantes en el hogar. Este pasado miércoles 12 de octubre denunciaron en las redes sociales la venta de una sola lata de carne por familia en Cuba sin importar el número de integrantes en el hogar. A través de Facebook, Heraldi Frometa, esposa del periodista y preso político Lázaro Yuri Valle Roca, denunció la indignante venta. Aquí tienen para que nadie se lo cuente, si a uno, si a dos, tres o cuatro o muchos más en el núcleo familiar venden una sola latica a 20 pesos moneda nacional, y eso que fue donación por el ciclón. La ONU presenta un plan de 42 millones de dólares para ayudar a miles de cubanos tras el huracán Ian. La ONU presentó un plan de acción de 42 millones de dólares con el que se espera apoyar a casi 800 mil personas afectadas en Cuba por el huracán Ian, tanto a corto plazo como ayuda de emergencia, como a medio plazo para reparar daños. José Daniel Ferrer apela la huelga de hambre como recurso extremo en demanda de su libertad. El preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, dijo a familiares durante una visita este pasado martes a prisión que se plantará en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, como último recurso en demanda de su libertad y derechos. Denuncian que opositor afrocubano Silverio Portal está secuestrado por el régimen. A través de las redes sociales se conoció una denuncia sobre la desaparición del opositor afrocubano y expreso político Silverio Portal. El mensaje publicado por el activista de derechos humanos, Yasmany González Valdez en Facebook, especifica que el afrocubano está secuestrado desde hace 13 días, porque la última vez que lo vieron fue el primero de octubre. Padre Kenny afirma que los apagones regresaron tras aprobarse el Código de las Familias. El sacerdote Kenny Fernández Delgado, una de las voces más críticas del gobierno en Iglesia Católica de Cuba, afirmó este pasado martes que en el municipio de Madruga, provincia de Mayeveque, hubo una pausa en los cortes eléctricos el día del referendo del Código de las Familias, pero que luego regresaron. Antes de la votación del código, teníamos ocho horas con corriente y ocho horas sin corriente el día de la votación. No se fue ni un minuto, es decir, las termoeléctricas se arreglaron ese día, manifestó el cura en su cuenta de Twitter. Abogado independiente critica al vocero del régimen Humberto López por culpar a detenidos sin que hayan sido sancionados. El abogado independiente Julio Ferrer alentó a las autoridades de la televisión cubana, en especial a las del sistema informativo, a no continuar franqueándole el espacio del noticiero estelar de Cuba Visión al vocero del régimen Humberto López para que utilice el medio en la materialización de sus propósitos, evidentemente a rivistas. En un colegio de Antillas impuso el no al Código de las Familias Cubanos. Después de varios conteos, la Organización Observadores de los Derechos Electorales ha hecho público un informe que recoge las irregularidades producidas durante el referendo del pasado 25 de septiembre en Cuba, que se saldó con aprobación del Código de las Familias. La plataforma independiente asegura haber desplegado a 45 observadores en 35 colegios en Havana, Matanzas, Villaclaras, Antiespíritu, Holguín, Gratman y Pinal de Río, que reportaron diversas incidencias.